y ahora tenemos bajadito del escenario al buen rocker Coat que cumple 24 años esta banda de rock en Nahuatl y que acaba de tocar en el Festival Internacional de Puebla. ¿Qué onda Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Un concierto muy gratificante, muy hermoso. Rocker Coat, tú has pisado todos los festivales de ese país prácticamente. Has estado en los grandes festivales con esa propuesta de rock en Nahuatl. ¿Qué has visto que a lo largo de 24 años que ya va a cumplir Rocker Coat? ¿Qué opinas de los festivales? ¿Qué tanto le han aportado al desarrollo mismo de la banda? Sí, me ha tocado ver diferentes públicos en diferentes momentos, inclusive el primer festival que participó Rocker Coat fue precisamente el FIP en el 2004. Y hoy nos volvemos a presentar después de 24 años de trayectoria y de 13 años con la alineación actual. Entonces eso también es algo muy importante que comentar. Oye, es cierto, hoy se presentaron con esta alineación, digamos la clásica, la que ha sustentado el proyecto. Y eso también habla, pues hubo una búsqueda de Rocker Coat, de quiénes eran los músicos que los iban a acompañar. Pero ¿ya cuántos años con esta alineación? Sí, 13. Con esta alineación, 13 años. 13 años con esta alineación. Pero también cuéntale al público los escenarios que ha estado Rocker Coat. O sea, ¿en qué festivales y en qué lugares ha estado Rocker Coat? Bueno, voy a comentar una breve semblaza de los más importantes que considero. Fue el Festival Cervantino en 2015, el Metal Fest en 2008 en Monterrey. Y estuvimos en el 2000, no en el 2005. Sí, creo que fue en el 2005, cuando abrimos una gira de Rata Blanca. El Festival de la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes y el Zócalo de la Ciudad de México en la Feria de las Lenguas Indígenas. Creo que es un resumen muy concreto de las principales participaciones que hemos tenido en nuestro país. Y bueno, dentro de las bandas de géneros alternativos en lenguas originarias, Amakashim, Rocker Coat, Satze Bull, Bad Boy, Dino Shang, Rocker Coat, son las básicas que hay que escuchar dentro de estos géneros. ¿Cómo has visto, ustedes que son pioneros de hacer rock en lenguas originarias, ¿cómo has visto en estos 24 años la evolución de estas propuestas y hacia dónde van? ¿Hacia dónde van? ¿Qué sigue? Yo siempre en ese tema he considerado que tiene mucho que ver la persona que esté apoyando, dirigiendo estas iniciativas. Digo, a lo mejor voy a dar nombres, a lo mejor voy a atacar algunos nombres, pero particularmente cuando estuvo Juan Regino, el TNR llegó al Biblio Latino, llegó a Tajín y llegó al Cervantes. Lo comento porque nosotros teníamos la participación en el Biblio Latino para el 2016, no miento, en 2015. No, sí, 2016, porque en 2015 estuvimos en el Cervantes y en el TNR, para el escenario de TNR, en el Biblio Latino iba a estar Rocker Coat, pero después vino una, cambios, pues ahí de administrativos, de los directivos, y de pronto ya no se pudo hacer y ya no se ha hecho, ya no se ha podido estar ahí. Y la, pues, la única, pues acordémonos del escenario de TNR en el Biblio Latino con dos meses, y fue la única, fue la única, fue, ellos estuvieron en el Biblio Latino y nosotros estuvimos en el Cervantino. Pero ya para 2016 ya no se, ya no se llevó nada a cabo, ningún escenario de ese, de esa magnitud, este, se abrieron para el TNR, pero, este, rápidamente, respondiendo a la pregunta que me hiciste, cuando nosotros llegamos a TNR en 2014, en Durango, pues nos quedamos, pues sorprendidos de la cantidad de grupos, de gente que está en este, no sé decir, no, no quiero decir género, porque no es un género, en este movimiento de todo el país, gente de todos los estados, de todas las, bueno, de muchas lenguas, y en muchos géneros musicales. Muchísimo, y este, este festival llamado de Tradición y Nuevas Rolas, que es un programa institucional, ya hemos tenido aquí a Adriana, que fue la creadora del festival mismo, y que ha hablado, ¿no?, de esta evolución, pero bueno, lo hemos visto con ustedes, con Rockerquad, una de las bandas que, ícono y pioneras en hacer género alternativo en lenguas originarias. Te preguntaría, 24 años, ¿qué le recomendarías a las bandas de las comunidades, de los pueblos originarios, para que tengan inquietud en meterse, en hacer lo que ustedes hacen, de alguna forma? Pues, que se mantengan, que, pues tengan esa fuerza de seguir, de hacer lo que quieran hacer en el género que quieran hacerlo, el punto es mostrar esa identidad que nos da la lengua, más allá de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, nos refleja, como pueblo, esa versatilidad que tenemos de mostrar lo que somos, y lo digo por lo que decías al principio, de infinidad de bandas, de rap, de reggae, de rock, de cumbia, de muchísimos géneros, de zonas tradicionales, y pues un gusto de seguir en esto, 24 años, no solo de estar dentro de las tres bandas más longevas de este movimiento, en el momento está, pues, Axe Bull, luego sigue Hamak Asim, y luego está Roker Coat, de los más viejos, y también el año pasado, una composición mía fue ganadora, y eso también es, pues, gratificante, porque entonces, también el trabajo de composición que ha hecho Roker Coat, pues, se avala, ¿no?, con este premio, y la calidad musical también de la agrupación. Claro, eso dice mucho, yo te agradezco el tiempo, porque sabemos que te acabas de tocar, te acabas de presentar, y hay un gran derroche de energía, que no haya visto a Roker Coat, lo tiene que ver, los invito y las invito a que vea Roker Coat, porque es un gran derroche de energía, y te agradezco mucho el tiempo, Roker Coat, así que hay que decirle a la banda, ¿a dónde puede escuchar a Roker Coat? Ya hay tres rolitas en Spotify, y los cuatro discos están completitos en YouTube, le dan en el ícono de comentarios, y están todas las letras y las traducciones, y bueno, ya pronto seguiremos subiendo más a Spotify, que es lo nuevo, ¿no?, lo de la chaviza. Perfecto, pues te agradecemos, y nos quedamos escuchando a Roker Coat, aquí en Transunto, el programa de rock en español, y con nuestra cultura. Roker Coat Roker Coat Roker Coat Roker Coat